Estamos con Andrés Hojas, capitán del Orchard College. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Estamos un poco cansados después del partido. ¿Cómo te sentiste en la cancha? ¿Cómo sentiste a St. John's? La verdad es un real muy duro. Se notó la diferencia física de nosotros con ellos. Y me parece un muy buen real que está a la altura, que está a muy buen nivel. ¿Y qué nos puedes contar un poco de cómo es el rugby en Curicó? Nosotros acá en el canal hemos grabado a Rugby Curicó, hemos grabado también al Orchard College, al equipo del colegio. ¿Y cuál es tu percepción? ¿Está creciendo en un deporte pujante? Sí, la verdad es que cada vez va creciendo más. Se va formando un nuevo equipo en Curicó y por los alrededores, como por ejemplo en Molina y todo. Y bien, va creciendo bien. Buenísimo. Y para ir cerrando un poquito, ¿qué te gustaría aconsejarle a personas que quieran jugar rugby en Curicó? Bueno, la verdad es que hay muchas oportunidades. Hay muchos clubes que son abiertos a recibirlo, como es el caso del Jérgio. Yo también participo ahí y voy a un par de entrenamientos. Y la invitación siempre está a que se suben porque todos son una vuelta. Ya pues, muchas gracias por tu tiempo. Vale, gracias a ti.